Los otakus porque no se bañan Bañense por favor, hay shampoo en todo el mundo y se pueden bañar No eres tú, pero no eres tú Ese es un personaje de una caricatura No eres tú Nosotros creíamos que ya Habían Habían tenido suficiente ¡En otra guerra! ¡Gerra tendrá! ¡No! ¡Güey! ¡Ay no! ¡No! ¡No güey! ¿Qué? ¡Güey! Esto me recordó Cuando era morro güey ¡Ay no! ¡Veta la virga güey! ¡Qué incómodo güey! Güey, neta que, o sea, cuando era morro Pues les digo que lo único, o sea, donde la gente se comunicaba Y todo eso era como en foros güey Y de repente, no sé güey, había Alguien hacía un post y decía Ya fue suficiente que los fans de Dragon Ball Se burlen de nosotros, los fans de Nadruto Va a haber Gerra, Gerra en el foro Y cosas así güey Todos vamos a ponernos de firma Porque en los foros te ponías como un banner O una imagen güey Hasta abajo de tu post güey Todos vamos a ponernos de firma Este, Naruto, no sé qué ¡Ay no güey! No puede ser que esto siga pasando a la verga güey Ya pasa de todo esto Ah, es Laberita de Jazz güey No mames, pero esa madre Ha de ser como el 2012 a la verga Güey, Laberita de Jazz ¿Qué más qué güey? ¿Qué hace hoy en día güey? Vamos a ver Una vez más Miraculers Creepypasteros Vamos Kpopers Miraculers Creepypasteros Demostremos que les mandan Ahora nosotros tomaremos el control Pero, ¿qué no Miraculers? Es una serie así como para bebés güey O sea, plan serio güey O una película O acá ¿Qué no es algo acá bien, bien para bebés así? Sin ofender güey O sea, no digo que sea ofensa güey Pero ¿qué no es algo acá bien para niños chiquitos esa madre güey? La neta nunca lo he visto Pero yo pensaba que sí güey La neta nunca lo he visto Güey, yo te lo juro güey Que yo lo veía pasar así en el pinche Netflix güey Y decía Ah, pues te ha de ser un programa para niños así Como que decía Esto me ha de ser para niños güey Pero si, neta no es para niños güey Yo pensaba que era así como algo del Discovery Kids Y pues luego porque cuando jugaba a juegos Flash güey De esos juegos Flash que son para niños güey Salían juegos Flash de Miraculous güey Y hay juguetes y así güey Yo dije, no mames, pues eso ha de ser de niños güey Pero pues resulta que no Neta estoy impactado güey Estoy impactado porque yo pensaba que Que era así, no sé güey Como ver Backyard Literal, pero la neta no sabía Perdón güey Digos訪